Hablamos de las enfermedades del sistema nervioso periférico, ¿ok? Recuerden que nuestro cuerpo está controlado por el sistema nervioso y el sistema endócrino. Entonces, el sistema nervioso se produce en dos partes, un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las enfermedades que afectan el sistema nervioso periférico las conocemos generalmente como neuropatías, enfermedades del nervio, no, neuropatía, enfermedades. Hagamos un pequeño recuerdo anatómico. Tenemos el sistema nervioso central que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Cuando decimos encéfalo estamos hablando de los hemisferios cerebrales, el mesocéfalo, protuberancia y la médula oblongada. Bueno, ¿qué es entonces el sistema nervioso periférico? Todo lo demás, ¿no? La prolongación extravial de las raíces motoras y sensitivas, los danos de equilibrios, los ganglios vegetativos, los nervios periféricos, los plexos, los pares craneales, todos excepto el uno y el otro, son parte del sistema nervioso periférico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, a todos los demás que más nerviosos entran es sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos tienen tres tipos de fibras, ¿ya? El primer tipo de fibra que vamos a ver es un tipo de fibra, es un tipo de fibra sensitiva. Ahí vemos un delito, que si nosotros estimulamos ese delito en alguna cosa, la información viaja a través de los receptores, al nervio, al ganglio sensitivo y pasa la información al hasta posterior de la médula espinal. Atraviesa una serie de láminas llamadas láminas Rexel y a través, llegando al sistema, a la médula espinal y a este aquí para allá, sistema nervioso central. Ok. Tenemos otras fibras, las vamos a llamar fibras nerviosas motoras. Nacen del hasta anterior de la médula espinal y salen a través del mismo agujero donde salen los nervios y se unen al nervio sensitivo. Pero veis que esta es la rama motora. Se dirige de forma periférica hasta llegar al órgano efector. Puede ser ese órgano efector, un músculo, por ejemplo. Mirá. Ahora, tenemos entonces fibras sensitivas, aferentes, y fibras motoras, aferentes. Y tenemos otras fibras a las que las vamos a llamar fibras autonómicas. Las fibras autonómicas también nacen del hasta anterior de la médula espinal. Las fibras también están formando los nervios franquídeos. Pero tiene una diferencia que además del ganglio sensitivo, tienen otro ganglio, otro ganglio, y este ganglio es un ganglio autonómico. Esta conformación anatómica permite que estas neuronas hagan cosas automáticas. Por ejemplo, regular la sudoración, regular el latido cardíaco, regular el peristaltismo intestinal. Entonces, tenemos tres fibras. Sensitivas, motoras, autonómicas. Ok, entonces, si los nervios están controlándolo todo, las enfermedades que afecten al nervio van a dar síntomas sensitivos, motores y autonómicos. Las neuropatías, entonces, ocasionan diversos signos y síntomas según se vean afectados esos tres tipos de fibras. Por lo tanto, esos signos extraños que vemos en medicina son el resultado de la afectación de esos tres tipos de fibras. Por ejemplo, si se afecta una fibra motora, podemos tener amiotrofia. Pérdida de estrofismo del músculo. Vemos cómo está un músculo normal y una pierna con amiotrofia. Amiotrofia, ah, sí, miomúsculo, trofia, estrofismo, músculo sin trofismo, no, amiotrofia. También otro síntoma podría ser la debilidad. Otro síntoma cuando se afecta la parte sensitiva, la médula espinal o la vía motora es la hipoflexia o la arreflexia. Entonces, en la afectación de los nervios periféricos, hay alteraciones de los reflejos. Si se afecta una vía sensitiva, vamos a tener trastornos de la sensibilidad en la edad que está inervada por ese nervio. Hay personas que dicen, por ejemplo, no siento este dedo. Y vienen a consultar porque no sienten el dedo, lo mueven, pero no lo sienten. Lo tocan y es como que, ¿no es que hay? Lo mismo. Ok. Lo mismo en estos otros dos dedos o estos otros dos dedos. Hay regiones enteras que el paciente dice, no, sí. Entonces, trastornos de la sensibilidad. Habíamos dicho que tenemos nervios vegetativos. Algunos pacientes pueden consultar por alteraciones vegetativas. Por ejemplo, diapismo, pérdida de control del esinte urinano, pérdida de control del esinte vesical, disautonomías. Tiene una rínea cardíaca, pero no hay alteraciones cardiológicas. Y el paciente con enfermedad del sistema nervioso periférico, a los estudios, puede tener alteraciones en la electroneografía, en la electroneuro-neurografía, en las velocidades de conducción nerviosa. Bueno, hay muchas formas de clasificar las enfermedades del sistema nervioso. Acá les puse seis diferentes formas de clasificarlas. La primera, que es la que ya hemos aprendido, según el predominio de las fibras afectadas, el paciente puede tener neuropatías motoras, neuropatías sensitivas, neuropatías autonómicas o neuropatías mixtas. Hasta ahí está fácil, ¿verdad? Ok, sigamos. Según el curso evolutivo, cómo se presenta la enfermedad, el paciente puede tener neuropatías regresivas. Es decir, que hasta cierto punto tuvo síntomas y el síntoma va regresando hasta la normalidad. Neuropatías regresivas. Neuropatías progresivas, que el síntoma va empeorando de forma progresiva, va añadiendose más y más. Neuropatías estables, que son neuropatías donde el paciente empieza con ese síntoma y el síntoma permanece, pero no empeora y mejora. Neuropatías recurrentes o resinivantes, es una neuropatía que aparece y mejora, vuelve a aparecer y vuelve a mejorar. Hasta ahí está fácil, ¿no? Neuropatía según su curso evolutivo. Según la distribución topográfica, si se afecta un solo nervio, le llamamos mono, mononeuropatía, también llamada mononeuritis. Si se afectan muchos nervios, al mismo tiempo le llamamos polineuritis. Neuritis. Entonces, polineuritis o polineuropatía. Si se afecta un nervio por aquí, por decir, un nervio en el pie, un nervio en la mano, son varios nervios, múltiples nervios en distintas localizaciones, le llamamos multi. Entonces es multineuritis o multineuropatía. ¿Ya? La forma más bonita es mononeuropatía múltiples. ¿Ya? Entonces, cuando escuché esos términos, que cuando no estamos en la clasificación, suena bastante raro. Es decir, el paciente tiene una mononeuropatía múltiples. Uy, lo aprendí en la clase de neuromónoma. Entonces, cuesta un poquito acordarse de los nombres, pero el secreto en medicina es no desesperarse. Busque un poquito, trate de desglosar la palabra. Y ahí está la solución. ¿Ok? Según la afectación isopatológica, los nervios pueden tener lesiones, lesiones vasculares. Es decir, que un vaso sanguíneo está, ha causado una obstrucción y que por falta de exígeno y glucosa, el nervio está sufriendo. Entonces, es una lesión vascular, lesiones intersticiales, que son las lesiones, las lesiones del tejido que está cercano al nervio, y lesiones parenchimatosas. ¿Ya? Estas lesiones parenchimatosas nos van a dar las famosas neuronopatías, que la neurona está enferma. Las axonopatías, que solo el axón de la neurona está enferma. Y las mielinopatías, que la barca de mielina que recubre al nervio está enferma. ¿Ok? Seguimos con clasificaciones. Según su forma de presentación, las neuropatías pueden ser agudas, cuando aparecen de un día al otro, ¿no? Agudas. De un día a una semana. Subagudas, cuando aparecen de una semana hasta tres semanas. Crónicas, más de tres semanas o más de un mes. ¿Ok? Según su etiología, las neuropatías pueden ser traumáticas, producto de un golpe. Porque tú sabes que el sistema nervioso está absolutamente protegido. El cerebro está protegido, envuelto ahí. ¿Y qué está envuelto, chicas? Y la madre, la madre, alacnoides, líquido cefalofarquídeo, tabla interna, diplo, tabla externa, cuero cabelludo, cabello, ¿no? Está absolutamente protegido. Pero el sistema nervioso periférico está desprotegido, casi desprotegido en su trayecto. Cualquier lesión traumática puede afectarlo. Entonces, existen lesiones traumáticas. Pueden haber lesiones inmunoalérgicas. Lesiones infecciosas que afecten al nervio. Existen también neuropatías serenitarias. Dentro de las más famosas están la neuropatía de Charcot-Medic-Tourne. Esta neuropatía es hereditaria del padre al hijo. El padre del hijo al diéctono. Bueno, ahí vamos a ver también neuropatías tóxicas, cuando hay intoxicaciones. Bueno, para el diagnóstico de las neuropatías, entonces tenemos que tener primero la sospecha clínica de lo que le está pasando al paciente es un problema nervioso. Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a buscar? Todos los que hemos mencionado. Síntomas sensitivos, síntomas motores, síntomas autonómicos. Hay que tener en cuenta cómo comenzó. Empezó de forma súbita, lenta o crónica. Entonces ahí tenemos la clasificación aguda, subaguda, crónica. La forma de evolución, ahí está lo que decían, la forma de evolución. La forma de evolución es regresiva, progresiva, establecida, ¿no? Según el predominio de los síntomas. Los síntomas son más motores, más sensitivos, más autonómicos. Según los síntomas asociados, ¿no? Según los síntomas asociados. Según la distribución topográfica, en qué parte del cuerpo está la lesión. Preguntamos también si hay historia familiar para descartar las neuropatías hereditarias. Podemos hacerle estudios eléctricos al paciente, como este de acá, que es la electromiografía. Me preguntaba un compañero de ustedes el otro día, piden mucha electromiografía, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? Es difícil que la veamos en persona, pero se introducen agujas en el paciente y ahí en la parte distal se pone un receptor, se pasa electricidad básicamente de un extremo a la parte distal y con la computadora, con programas especializados, miren la velocidad en que la electricidad pasa de aquí a aquí. Y el sonido que hace, nos permite ver si el nervio está bien o está mal. ¿Ok? La famosa electromiografía. En algunos casos existen pruebas genéticas que no podrían ser de utilidad, pero lo que más nos sirve, el diagnóstico más definitivo, es hacer una biopsia del nervio, tomar una coerción del nervio. Antes la única manera de diagnosticar definitivamente era biopsia. Imagínense, mi ha sido una pasada, muy seria, ¿no? Hoy en día tenemos, por suerte, cosas genéticas, pruebas de sangre, tenemos electromiografía y esas cosas. Bueno, hablaremos entonces de algunas enfermedades, vamos a hablar de las más comunes. No vamos a llegar a hablar de cosas así muy rebuscadas, ¿ok? Primero, mononeuritis o mononeuropatías. Las mononeuritis o mononeuropatías se refieren a un solo nervio inflamado, ¿ok? Primero, mononeuritis o mononeuritis o mononeuritis o mononeuritis o un solo nervio inflamado o mononeuropatía. Se define clínicamente porque los síntomas, sean motores, sean sensitivos o autonómicos, se limitan al territorio de un solo tronco nervioso. Las causas generalmente son traumáticas, por compresión o por atrapamiento. La isquemia, que se produce en la vasculitis y en las enfermedades del tejido cognitivo, como el lupus eritematoso sistémico. También puede haber mononeuritis por diabetes mellitus, por infiltración neoplásica. Ahora, de todas estas causas que hemos visto, las causas más comunes son traumáticas. Un paciente está manejando motos, se accidenta y de pronto, al examen físico del accidentado del paciente, notamos que un ojo no se mueve y el otro que sí. Entonces, mononeuropatías traumáticas. También podemos ver, muy frecuentemente, las mononeuropatías por diabetes mellitus, porque se vuelve una enfermedad muy común. El paciente tiene glicemia frialza, 300, 400, 600, a veces asintomáticas, para sorpresa nuestra. Pero el ojo quedó paralizado y el otro ojo se mueve bien. Tiene una parálisis de la oculomotricidad, mononeuropatía, ¿ya? Cuando se acerca solamente un hermen. Entonces, le ponemos el apellido, mononeuropatía de origen diabético, mononeuropatía o mononeuropatía de origen traumático. Porque hemos visto que al examinar al paciente, por ejemplo, le pedimos que mire a la derecha, mire arriba, mire abajo, mire a la izquierda, mire arriba, mire abajo. Vamos a ver este caso clínico. Vamos a fijarnos en el orden de las imágenes, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Ahí vamos. Barón de 63 años, nacionalidad estadounidense. Jubilado, reside en Colombia, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, antecedentes familiares del establecimiento de su padre y hermana, o abiertura de un aneurisma intracranial. Quien refiere súbitamente, misión borrosa y diplopía, mientras manejaba su auto. Posteriormente, notó incapacidad para elevar el párpado derecho, sin otros datos adicionales. Por tales motivos, el paciente fue remitido al servicio de oftalmología, quienes al examinar lo encontraron, dosis parterral derecha, el ojo derecho, o una posición primaria en abeducción, y el ojo izquierdo, centrado. Entonces, el ojo derecho estaba en abeducción y el ojo izquierdo estaba centrado. La agudeza visual, de 20-30, casi normal en el ojo derecho, y de 20-20 en el ojo izquierdo. El fondo del ojo, sin alteraciones. Al evaluar los movimientos extraoculares, se encontró motilidad sin alteraciones en el ojo izquierdo, y movimientos oculares imposibilitados, salvo la abeducción en el ojo derecho. Las pupilas estaban inóticas, reactivas e isopólicas, y la presión intracular era de 17 milímetros, primer puño, y ambos ojo. Ok, ¿ideas, chicos? Definitivamente tiene algo, ¿no? Algo tiene. Ok, hasta ahí quedamos bien. Tal vez su problema sea que tiene 63 años. ¿Ese es un problema? No. Nacionalidad estadounidense. Tampoco. Jubilado. Tampoco. Vive en Colombia. Tampoco. Son datos de estudiación, ¿no? Tiene antecedentes de hipertensión, dislipidemia y aneurismas en la familia. Ok, podría ser entonces una neuropatía por hipertensión. Podría ser una neuropatía por compresión, por un aneurisma. Hasta ahí va bien. ¿Qué más? Tiene una parálisis solamente de un nervio. ¿Quién no puede decir qué nervio está paralizado? Tiene una mononeuropatía. El paciente puede mover el ojo. Que regula la patuta de los espantos. El paciente dice que puede mover el ojo. El ojo derecho. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo puede moverse para todos lados. Ok, el ojo izquierdo se mueve para todos lados. El ojo derecho. Solamente puede salir hacia afuera. Hacerlo hacia afuera. El sexto par entonces está conservado. ¿Quién par es el que hace todo esto de los movimientos? Tercerio par. Fíjate que este es el ojo sano. El ojo sano puede hacer los movimientos a todos lados. Pero el ojo ojo. El ojo lo común está paralizado. ¿El ojo? El motor hospital común. Bien, doctor. Entonces, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho a veces pensar. Pero vale la pena pensar. Ok. Entonces, el doctor identificó que el motor hospital común, el lado derecho está paralizado. Es una mononeuropatía. Como la pupila está fotoreactiva, entonces es una parálisis incompleta del motor hospital común, el lado derecho. Siempre así. Ok. Diagnóstico. Se diagnosticó una parálisis incompleta del tercer par, el lado derecho. El paciente fue remitido al servicio de neurología. Le solicitaron un atal de cráneo simple, que reportó una imagen sugestiva de una dilatación aneurismática. Por lo tanto, se le solicitó una resonancia magnética y una angioresonancia cerebral. Con contraste, ambas reportaron una dilatación saccular en la bifurcación de la arteria carótida interna. No sé si logran ver aquí el pequeño aneurisma que tiene el paciente. Un aneurisma de la arteria carótida interna. El aneurisma midió un centímetro de diámetro. Se diagnosticó un aneurisma de la terminación de la arteria carótida interna derecha sin ruptura. Se realizó un manejo endovascular con córidos, más un implante de dos esténs. La evolución postoperatoria fue sin incidentes. Tras el establecimiento de ejercicios oculares, el paciente logra la recuperación total del funcionamiento ocular a las ocho semanas del inicio del cuadro clínico. Entonces, cuando vemos a un paciente con la mirada paralizada, con una mononeuropatía, tenemos que sospechar entonces isquemias, parálisis metabólica, aneurismas cerebrales, enfermedades desnerilizantes, como la estilosina. ¿Ok? Bien. Hemos visto entonces ejemplos de mononeuropatías. En este caso era una mononeuropatía por un atrapamiento, por una compresión, por un aneurisma. Veamos otras mononeuropatías. En este caso, traumáticas. Existen tres tipos de mononeuropatías traumáticas. La primera es la neuroapraxia. La neuroapraxia es el grado más leve de disfunción del nervio que se produce por una compresión externa del tronco nervioso. El nervio está apretado. Neuroapraxia. Axonormesis. Es una pérdida de la continuidad anatómica de una parte de las fibras nerviosas, pero se conserva el tronco nervioso. Se conserva el tronco nervioso, pero está seccionada una parte del nervio. ¿Ok? Es una sección parcial del nervio. La axonormesis. La neuroapraxia es una lesión traumática la más grave, la más seria de los nervios periféricos. Se produce más a menudo por la acción de un objeto cortante, un cuchillo, por ejemplo, sobre los nervios, o por arrancamiento. Yo sé que estos dibujitos son muy básicos, pero si nos acordamos de neuroapraxia, compresión, axonormesis, lesión parcial, neuromesis, lesión completa, vamos a poder entender, por ejemplo, cuando un paciente tiene una lesión como esta. Les cuento un caso clínico real. Paciente de sexo masculino y es 28 años de edad. El joven es un empresario exitoso y manejando su motocicleta en el campo cuando fue a ver una de sus propiedades, sufrió un accidente, se cayó de la moto. Inmediatamente notó al levantarse que no podía mover el brazo derecho. Se le hizo algunos estudios en la electroneografía, reportó que había una lesión tipo neuromesis de todo el plexo cervical por arrancamiento. El paciente me preguntaba, doctor, voy a poder recuperar el movimiento del brazo. ¿Qué le respondemos a esto, chiquito? Difícil. No, porque hay una neuromesis. Hay una pérdida de continuidad. ¿No? Entonces, el manejo en este caso de la neuromesis, el manejo de la neuromesis es un manejo neuroquirúrgico. Se trata de intentar unir los nervios, nuevamente. Una cirugía lamentablemente poco efectiva, pero es lo que tenemos que hacer, intentando recuperar algo, la funcionalidad. El manejo de la axonormesis, vitamina, reposo, el manejo e inmovilización, el manejo de la neuropraxia, también reposo, vitaminas, analgésicos, ese tipo de cosas. Entonces, nos damos cuenta más o menos ya cómo es el manejo que tenemos que hacer. Las mononeuropatías isquémicas se refiere a que por lesión de un vaso sanguíneo hay disminución en el flujo vascular de los vasos nervios. Entonces, el nervio se isquemia y llega a infartarse y ya genera dolores o debilidades o disautonomías. Manejo, entonces, de las mononeuropatías isquémicas. la idea es mejorar al vaso sanguíneo. Mejorar el vaso sanguíneo. Las neuropatías, las mononeuropatías crónicas, nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que tiene desfiladeros anatómicos. ¿Conocen las cataratas del Niágara? ¿Alguien las conoce? Las cataratas del Iro Azul. Sí. ¿Existen cataratas en estos países? Sí. Ok. Entonces, en las cataratas nosotros vemos que hay una montanita acá, una montanita acá y un desfiladero por donde el agua cae, ¿no? Bueno, entonces, esos desfiladeros más o menos así los tenemos aquí en el pueblo. Diferentes partes donde hay hueso por aquí, hueso por aquí y una especie de canal por donde pasan los nervios. ¿Ok? Entonces, en esos desfiladeros anatómicos normales, por ejemplo, en esos desfiladeros anatómicos normales, por ejemplo, tenemos ahí la hendidura espinogenoidea, el canal numeral, el canal del incitinador corto, el canal del pion, el canal del puro del peroné. Tenemos canales por donde el nervio puede quedar atrapado. ¿Ok? Entonces, los tumores o el atrapamiento, la compresión de los nervios generan mononeuropatías crónicas y eso se da por la precariedad del espacio. Se confirma una mononeuropatía crónica por una electoneurografía o una electroneurografía. Las neuropatías por atrapamiento más comunes son los famosos túnel cartiano, túnel tarciano, que hacen que la persona no pueda mover los dedos o que tenga debilidad o dolores en esos dedos. Vamos a ver algunas neuropatías como la neuropatía del nervio torácico largo. El nervio torácico largo se lesiona en el cuello con cierta frecuencia por traumatismos o por cargar peso. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que estudiaba medicina y que para pagarse la facultad durante la noche él cargaba cargaba carne, kilos y kilos de carne, 50 kilos, 100 kilos, nos cargaba y nos llevaba así. Gente que trabaja así por cargar peso puede tener este tipo de lesiones del nervio torácico largo. ¿Ya? Por cirugía de adenopatías cervicales, cirugía de dengaje de accesos, etcétera, puede tener lesión del nervio torácico largo. El paciente está, la clínica que tiene el paciente es eso, le ponemos al paciente que se apoye contra la pared y normalmente deberían ambas escápulas estar normales, pero en este caso aparece un signo de la escápula alada, ¿ok? Signo de la escápula alada unilateral. ¿Por qué? Porque hay una lesión del nervio torácico largo. La lesión del nervio axilar o nervio circunfleo, este nervio inerva al músculo deltoides, ¿no? Aquí está, el músculo deltoides. Y el nervio circunfleo axilar se lesiona más a menudo por traumatismos agudos, por ejemplo, tras accidentes de tránsito, por fracturas, por luxaciones de la cabeza del húmero o por compresión crónica. Bueno, estos pacientes son los que no pueden levantar el brazo, ¿ok? Le pedimos levante el brazo hacia adelante, es posible que lo levanten por acción del díceps pero le pedimos que levante el brazo hacia los costados, el paciente el brazo sano puede, pero el brazo paralizado no logra movilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay falta de innervación del músculo deltoides que es el que genera ese movimiento. Atrapamiento del nervio axilar. A todos mis amigos que quieren ser traumatólogos, ¿quién quiere ser traumatólogo? Levanten la mano. Muy bien, a todos los chicos que van a hacer traumatología, el manejo de muletas y cosas ayuda mucho a la recuperación temporal de una lesión. Por ejemplo, si tiene una lesión en la pierna, se le puede dar muletas temporalmente para que camine y para que se movilice, pero tenemos que evitar dárselas de forma crónica, ¿me entienden? Si dice muletas dos días, tres días, pero no mucho tiempo porque podemos generar lesiones del nervio axilar. Entonces, se van a dar cuenta que gente que utiliza muletas por mucho tiempo, muchas veces después queda con lesiones del nervio axilar. Lesiones del nervio radial. El nervio radial es un nervio bastante largo que inhibe a los músculos, tríceps braqueados, sublinador largo, extensor del campo, el nervio pulitado, extensor común de los dedos, extensor propio de los dedos de la mano. Este nervio radial puede comprimirse a varios niveles, en la axila, en el codo y a nivel de la muñeca. En la axila puede lesionarse por apoyo, por ejemplo, nuevamente, en las muletas. El brazo, en el brazo se suele comprimir por fracturas de húmero o al apoyar la extremidad superior contra un borde duro, por ejemplo, en la ventanilla del auto cuando están viajando por viajes largos en el respaldo del asiento, genera lesión del nervio radial. también, es esta la lesión que aparece, le decimos la lesión de los novios, ¿no? Durmió con la novia abrazada ahí y al día siguiente el paciente no puede levantar la muñeca. No puede levantar la muñeca. No puede levantar la muñeca. Ok, entonces, ahora, aquí estamos viendo este síndrome llamado síndrome de la mano péndula que es dado por una parecia de los extensores de la muñeca y el paciente incluso tiene un área de hipoestesia que no es tan muy bien de lo que estoy. Un área de hipoestesia en la lesión de los adres del primer dedo y esto se da por la parálisis del nervio radial. Y uno pensará, ¿será que alguien va a venir a consultar porque no puede mover la mano? Y chicos, vienen a la consulta. Hace poco atendí una señora que tenía, atendí una señora que vino porque no podía, tenía la mano caída, ¿no? Tenía la mano, el síndrome de la mano péndula. Fue ingresada al hospital, internada a la sala, sí, fue internada en una sala común y bajo el diagnóstico de accidente cerebrovascular. ¿Ok? Y entonces, al revisar a la señora, tenía una lesión cervical, tenía una lesión cervical que pensamos que podría ser una lesión que comprometa el nervio radial. Sospeché de una, de un tumor, un cáncer que estaba cumpliendo el nervio radial y le hicimos todos los estudios. Le pedimos una consulta con oncología clínica también y gracias a Dios y por suerte para ella la masa que yo palpaba desapareció espontáneamente, nunca supimos qué era, pero el síntoma mejoró. Era un atrapamiento del nervio radial, estaba comprimido el nervio radial por esa masa, por esa inflamación. El nervio mediano es otro nervio y bueno, el nervio mediano produce el famoso síndrome del túnel carpeano. Estamos viendo acá el nervio mediano está pasando por este desfiladero anatómico llamado túnel carpeano y bueno, tiene un ligamento llamado ligamento carpeano transverso y ese ligamento a veces se inflama por utilizar mucho la mano. Es una enfermedad entonces que se da mucho en las secretarias, en los escriben, en los abogados, en personas que utilizan mucho la mano para sentir en los artistas, en los asuntos. Este síndrome entonces del túnel carpeano se da por un atrapamiento del nervio mediano en el ligamento carpeano transverso. Ocurre muy a menudo en mujeres de edad media sin causa aparente, está relacionada en otras enfermedades como la amidoidosis secundaria mieloma, aparece también en la artritis botosa, aparece en el hipotiroidismo, en la diabetes, la obesidad, pacientes con diálisis renal también pueden tener túnel carpeano, en la artritis reumatoidea, otras conectivopatías, lupus entematoso sistémico, etcétera, sarcoidosis, en la acromegalia y ocupaciones que hacen esfuerzos repetidos de la mano, síndrome del túnel carpeano. ¿Cómo vamos a reconocer un paciente con síndrome del túnel carpeano? El paciente dice que tiene dolor o adormecimiento en estos tres dedos, uno, dos, tres dedos. Ayúdenme con los nombres. Pulgar. Pulgar. ¿Qué dice? Medio. Medio. Muy bien, chicos. Pulgar, índice y medio. Entonces, si el paciente tiene dolor en los dedos, pulgar, índice y medio, tenemos que sospechar de un síndrome de túnel carpeano, que es una neuropatía del nervio mediano. Hacemos algunas pruebas, la prueba de TINEL, percutir con nuestro martillo, ¿dónde? En el ligamento carpeano transverso. Percutimos en el ligamento carpeano transverso y agudiza el síntoma. Hacemos la prueba de Fallen, la prueba de Fallen, dice esta prueba de acá, con las manos, los codos rectos, las manos así, una prueba muy dolorosa para el paciente porque le empeora los síntomas. La prueba de Fallen invertida como el paciente casi orámbulo. ¿Qué pasa si se atrapa si el síntoma no es en estos nervios, sino en estos dedos, sino en los otros dos dedos? ¿Qué se llaman los otros dos dedos? Anulari Menique. En el dedo Anulari Menique. Podría tratarse de una neuropatía por compresión del nervio punital. Esto es generalmente lo que sucede en el codo. Vamos a ver dolores en las piernas. Neuropatía por atrapamiento del nervio fémuro cutáneo o el cutáneo lateral del musgo. El paciente tiene lo que es el rojo, una sensación desagradable de acorchamiento, de pinchazos y es por una neuropatía del fémuro cutáneo. En azul vemos la neuropatía del obturador, también llamada neuropatía del encilla de montar porque el paciente tiene un dolor en las piernas. Espere un momentito por favor. Gracias. Está con la lesión en el nervio radial y en la electroneurobiografía se consta que está crónica o lesión severa en el nervio radial. ¿Eso es un poco complicado de dar diagnóstico porque nunca más levanta mano o no? Es complicado, pero la electroneurobiografía no solamente te avisa, la electroneurobiografía avisa las siguientes cosas. Una electroneurobiografía te avisa qué nervio es el nervio comprometido, te avisa la severidad del daño, está un daño leve, un daño moderado, un daño severo. La electroneurobiografía también te avisa si el daño es de la mielina o es un daño del axón y también te avisa o si no es de la mielina ni del axón te avisa si es un daño prega de la mielina o post de la mielina. Entonces te avisa en la localización y de acuerdo a toda esa información se da tratamiento o no se da tratamiento. Hoy en día hay tratamiento para muchas cosas. Yo tuve un acidente de la miel y leveme el nervio radiado. Y eso que me caí unos 7 meses. Hoy médico neurologista de Brasil y la luz nunca más levantaría la mano. Porque la mano era caída. La luz no levanta más. Pero hoy después de 7 meses comenzó un poco y mucha fisioterapia y solo me restó que ese tema no levanta bien. Só con mucho esfuerzo yo consigo esa cara. ¿Y ese no levanta? ¿Ese no levanta? Só si faça así toda la mano ahí va y toda la mano. ¿Es eso? ¿Más con un poco no levanta bien. Antes era tan caída mismo. ¿Vale está tranquilo? Entonces probablemente tu lesión no fue a la zona de México. ¿No levanta bien? ¿Era no levanta bien? ¿Vale que 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 no levanta bien? Antes era caída porque ni levanta bien. Ya me Es kick so Rocky y yo obviamente tienes que hacer ¿Puedo que no levanta bien? No levanta lo levanta bien. ¿Vale? ¿Vale que no levanta bien? 7 ¿Mas idea y yo creo que ahora desde el paráctico el nervio asiático es un nervio muy interesante que nace de las raíces tranvares y sacras y se dirige por el glúteo, el muslo, y llega hasta la punta del dedo del dedo. Bueno, entonces este nervio siático se manifiesta por dolor a los glúteos, sin glumbalgia, irradiado hacia la pierna, con dolor a la presión sobre el músculo piriforme. Bien, la exploración, en la exploración se produce el dolor a las maniobras de flexión, aducción, rotación interna del muslo. Entonces, cuando tenemos una lesión del nervio siático, tenemos que pensar, cuando tenemos unos dolores en la región glútea, en la pierna, en el muslo, tenemos que pensar en lesión del nervio siático. Bueno, la lesión del nervio siático, nos da entonces, se manifiesta por dolores. Entonces, tenemos que diferenciar, porque en el lenguaje cotidiano la gente dice siática todo. Todo es siática. En realidad, vamos a diferenciar tres tipos de dolores siáticos. El primero es una glumbalgia local, un dolor a nivel de la espalda. Este dolor a nivel de la espalda se llama glumbalgia local. Este dolor es producido por contracción de los músculos, puede ser producido también por inflamación de las articulaciones del hueso. Y se trata con relajantes musculares, fisioterapia y analgésicos. El dolor que involucra a la región glútea y que baja solamente a esta mime de la rodilla, le llamamos pseudociatalgia, porque se parece mucho a un dolor siático. Pero es producido por el atrapamiento del nervio siático, por un músculo llamado músculo piriforme, aquí a nivel glúteo. Con fisioterapia, relajantes musculares y analgésicos, también el músculo piriforme se relaja, deja de apretar el nervio siático y los síntomas mejoran completamente. ¿A qué le llamamos entonces siatalgia o el dolor del nervio siático? Realmente le llamamos siatalgia a cuando hay una lesión compresiva de las raíces nerviosas. Lesión compresiva de las raíces nerviosas probablemente por una hernia de disco. Y a eso le llamamos siática verdadera. Y el dolor de siática verdadera o la siatalgia duele en las extremidades. Le duele el pie, le duele la pierna, entonces el dolor es más distal. Y al hacer las maniobras que siempre hacemos en la práctica, la segue y bragar, el dolor de ser distal aparece en la región humana. Entonces ese dolor nos habla de una siatalgia verdadera. ¿Ok? Cuando hablamos de siático entonces tenemos que diferenciar tres dolores. Lumbalgia vocal, pseudociática, que es el dolor que llega hasta las rodillas. Y el dolor de la siática verdadera que llega hasta la punta del pie. Y mantiene un adormecimiento, una sensación así al nivel del pie. Hablemos de las neuropatías de los pares craneales. Si se afecta el par craneal número uno, como la hiposmia, la anosmia, la parosmia, la cacosmia, que ha sido el mundo del diagnóstico para saber si tenemos comida o no. Entonces, no es exclusivo del COVID-19. En todas las enfermedades virales nosotros tenemos esto de las alteraciones en la olfación. Sabemos tener que el género inerva todo el rostro. Y puede haber alteraciones, por ejemplo, esta que tenemos acá. Una lesión por herpes zóster que está provocando en la persona dolor. Entonces, hay una mononeuropatía por herpes zóster. Dolor por herpes zóster. Tenemos también la famosa neuralgia de trigémino. Habíamos dicho que puede ser idiopática. Es decir, aparecer sin una explicación clara. Probablemente la explicación sea un brote de herpes virus que el paciente no ha logrado identificar anteriormente. O puede ser secundaria A. Especlerosis múltiple a un atrapamiento, a un conflicto neurovascular, a un aneurisma que esté comprimiendo el nervio, etc. Entonces, tenemos lesiones de los pares craneales. La lesión de los pares craneales más común es la famosa parálisis facial. Esta paciente, es una paciente a la que le pedí permiso para poner sus fotos para ustedes. Cuando ella estaba tranquila, casi no se notaba nada. Cuando le pedimos que cierre los ojos, cierra bien este ojo y el otro se quedaba cerrado. De hecho, si se fijan, el ojo se tiende a ir hacia arriba. Ese es el famoso signo de del y de negro. Tiene borramiento del surco nasogeniano. Tiene caída de la comisura labial. Cuando le pedimos que sonría, se nota más la caída de la comisura labial. Y cuando le pedimos que haga una sonrisa forzada, mirando hacia arriba, podemos palpar, podemos palpar que el músculo está hipotónico versus el hipotón músculo que está normal. Entonces, ¿esta paciente, chicos, tiene parálisis facial central o periférica? Levanten la mano a los que dicen parálisis facial central. Levanten su mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Parálisis facial periférica. Levanten su mano a los que dicen periférica. Uno, dos, tres, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ok, levanten sus manos a los que dicen que la paciente está funcionando. ¿Qué es eso? Si no se está sonrisa más central y periférica, ¿qué es? Tienen que tomar decisión. Tienen que tomar decisión. Solamente diecisiete personas de los cuarenta y cinco votaron para tomar una decisión. En medicina, vamos a tener que ver pacientes así, decidir todo el centro. ¿Es central, es periférico? ¿Le doy la eucinología o le doy tratamiento médico? ¿Qué debo hacer? Entonces, para no tener estas dudas, tenemos el de eso. ¿Ok? Entonces, esta persona tiene parálisis facial central, periférica, perdón. Tiene parálisis facial periférica porque compromete el ojo. Cuando compromete el ojo y no puede fruncir el seño, no puede arruinar la frente, es una parálisis facial completa, una parálisis facial periférica. Cuando el paciente solamente tiene la parte inferior de la cara paralizada, es una parálisis facial central, donde se encuentra lesión en las vías nerviosas supranucleares, es decir, piel cerebro. ¿Ya? Ya, ya se pregunta el examen, ¿no? Ahí vamos. Mononeuropatía de los pares craneales, la mononeuropatía del nervio glosofaricio. El nervio glosofaricio, como ustedes ven, esos son dientes, es, esta es la lengua, un palito baja lengua, así, el velo del paladar, este velo del paladar está caído, la úmula está desviada, el velo del paladar normal está retraído. Entonces, estamos viendo una parálisis del gloso saríngeo del lado derecho, ya, una parálisis del gloso saríngeo derecho. En la práctica, lo único que se explora del gloso saríngeo es el reflejo marcioso y la elevación del velo del paladar, la simetría de la úmula, ¿ya? Y el varo reflejo, que significa el reflejo del lado océano. Bien, las neuropatías aisladas del gloso saríngeo son muy excepcionales, generalmente se asocian a síndrome de Guillain-Barré, faringo pulvar, se asocia a niastenia granis, se asocia a accidentes cerebrovasculares de tronco, encefálico. Entonces, tener esto suelto es muy raro. Entonces, si ves un paciente que no puede llevar el velo del paladar, sospecha de enfermedades más graves, que hay algo más, hay que buscar más. Entonces, la neurálgica esencial del gloso saríngeo, que es el dolor de la orofaringe, consiste en dolores agudos, dancinantes, referidos hacia la amígdala, y es posible que en algunos casos se deba a comprensiones vasculares de un tronco nervioso. Ok, ahí vemos entonces por qué debemos examinar la garganta al paciente. La neurálgica, la mononeuropatía del nervio barro, cuando hay lesiones del nervio barro, cuando la lesión es unilateral, y de su tronco principal, el paciente tiene debilidad motora, que se manifiesta por una voz largosa o una voz ronca. El paciente tiene caída del velo del paladar de un lado, tiene desviación de la pared posterior de la faringe hacia el lado sano, y cuando el paciente, y se nota esto cuando el paciente dice, ¡Ahhh! Cuando el paciente va a dar una mirada, se nota que el velo del paladar sano tiene un día mucho, y el velo del paladar, el nervio paralizado, no se levanta, ¿no? También podemos encontrar esto que ven ahí, una parálisis de las cuerdas vocales. Esto se hace mediante un estudio llamado lágrimos cortila. Se ven las cuerdas vocales. El paciente, por esa parálisis, puede tener reflujo de los líquidos hacia la nariz, le cuesta movilizar las secreciones faringias, tiene disfagia, tiene alto riesgo de croncoaspiración, tiene tos ineficaz, y puede tener crisis de estridor. Entonces, el paciente está hablando normal, doctor, tengo esto, esto, y esto. Esas son las crisis de estridor. ¿Ok? Entonces, mononeuropatía de los pares planeales. Hablemos del nervio espinal. La lesión del nervio espinal suele producir dolor, dolor, aquí, en la base del cuerpo, en el hombro. Y le falta todo al famoso músculo externo creído más tuyedero. Puede haber atrofia del músculo trapecio, que es el que está acá. Atrofia del trapecio, debilidad del trapecio, y eso produce también estaculada, hombro caído. Ok, vamos a ver entonces, bueno, volvamos. Lesión del nervio espinal, hombro caído. ¿Ya? Bien. La lesión del nervio hipogloso. Noten que esta lengua tiene bastante tono. Y la otra, en mi lengua, está hipotónica. Básicamente atrófica, ¿no? Está atrociada. Entonces, la neuropatía del nervio hipogloso, su primera manifestación es la parecia de la lengua. Dificulta pronunciar palabras que tengan la letra R o la letra L. Le dificulta mover los alimentos en la boca para masticarlos, así que el paciente tiene dificultad para masticar o formar el bolo alimenticio. En las parálisis unilaterales, la lengua se desvía hacia el lado sano al sacarla. Perdón, hacia el lado parético. Y si la parálisis fuera de los dos nervios hipoglosos, la lengua ni siquiera puede salir afuera. Bueno, hemos visto entonces lesiones bien interesantes. Bien interesantes que hay que... Hay que pensarlas. Hay que pensar para poder pensarlas. La lista por donde se encuentra, ¿verdad? Sí. Gracias.